En el tercer día de competencias del taekwondo en la Olimpíada Nacional 2015, que se está celebrando en el gimnasio Nuevo León Unido de la ciudad de Monterrey, el deporte oaxaqueño subió nuevamente al podio nacional, esta vez con Gael Emírico Monfort García, quien ganó la medalla de plata. Con este resultado, se cierra la etapa final de las categorías infantiles, sumando hasta el momento 5 medallas en la Olimpíada Nacional, 2 de oro, 2 de plata y una de bronce. Aunado a esto, se logró posicionar a los competidores oaxaqueños en los primeros 8 lugares. Ahora sigue un día de descanso, para dar inicio con las categorías juveniles, en donde se espera seguir sumando resultados, comenzando con las formas el día viernes, para que el sábado y domingo se realicen los combates. Manuel Contreras Melchor, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, reconoce el gran apoyo de Julieta García Leiva, directora general de la SCUDE, por su apoyo en la preparación de los atletas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.